Y es el siguiente, deja Enrique Peña Nieto el peor contexto de violencia contra las mujeres en México. De 2012 a 2017, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, el colectivo feminista Cihuatlán, Tolical y Luz Marina, registró 12.797 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidios. Como nunca antes en la historia, el nuevo gobierno federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En dos años, México tendrá que mostrar a la CEDAW avances sustanciales en la materia. Ciudad de México, a 25 de noviembre del 2018. Un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impactan en la vida y seguridad de las mujeres es el legado de Enrique Peña Nieto al concluir su sexenio. Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar la violencia contra las mujeres, han sido indeficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías, en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son negligentes y omitentes.